En compañía de funcionarios de diferentes instituciones, el presidente de la República, Najib Bukele, realizó una conferencia de prensa para explicar a la población el origen del mal olor y sabor del agua que Anda distribuyó la semana anterior. ¿Qué causó esta situación? Mostrando fotografías, el mandatario señaló que se trató de una proliferación atípica de algas en la bocatoma en el río Lempa de la planta potabilizadora de Las Pavas. El agua entró con estas algas y se acumularon las algas en la cisterna y por lo tanto las algas que necesitan de la luz solar para sobrevivir y entonces las algas que están arriba son las que captan toda la luz solar, las algas que están abajo al no captar luz solar se mueren y al morir se deshacen y se van microscópicamente en el agua causando mal olor y mal sabor, sobre todo. En algunos casos nos han reportado también coloración del agua, aunque en la mayoría de casos de coloración del agua es más por el óxido de las tuberías viejas. Tras investigaciones y apoyo técnico de países como Estados Unidos, el domingo 19 de enero el gobierno encontró una solución para eliminar las algas. Se trata de sulfato de cobre, un químico que si es utilizado en mínimas cantidades no causa daño a la salud humana. Nos han dicho, ponganle cuatro miligramos por litro cuando haya crisis, porque eso se puede consumir. Y evaluamos que con un miligramos por litro era suficiente para eliminar este tipo de algas, así que le estamos poniendo de sulfato de cobre la cuarta parte de lo que es apto para el consumo humano. Es que no solo eliminó las tres algas que encontramos en los estudios, sino que además elimina otras impurezas que pueden haber en el agua. Así que el agua que está ahorita es más potable del agua que se recibía antes de la crisis. La planta potabilizadora Las Pavas abastece de agua a más de 1.2 millones de habitantes del área metropolitana de San Salvador y el presidente Nayib Bukele reconoció que el gobierno debió haber actuado más rápido al reportarse los problemas con el vital líquido. Yo no diría que el agua es potable y que se puede consumir. Pido disculpas por lo que se dijo, pero creo que responde a la forma que se ha pensado siempre. Es decir, como siempre ha sido así, pues que siga así. Eso no debe ser así en este gobierno. Y pues ya se le llamó la atención a los funcionarios. Creo que no le dijeron de mala intención. Pero una cosa es decir, esta alga no es tóxica y otra cosa es decir, cómensela. Según el jefe de Estado, hasta el momento no se registran problemas en la salud en la población afectada por el agua contaminada con las algas. El domingo se inició un plan de contingencia para abastecer con agua potable a las comunidades del Gran San Salvador con un valor de 350 mil dólares, plan que va a continuar. Ya no hay mal olor, ya no hay mal sabor, ya no hay mal color. Pero ya que tenemos presupuestado, ya que tenemos los recursos, ya que tenemos el cronograma, ya que tenemos los turnos, la distribución, etcétera, vamos a continuar con el plan de contingencia. No, y no lo vamos a enfocar en las comunidades que reciben agua, porque van a recibir bien helados, sino que vamos a enfocarlo en las comunidades que tienen problemas de desabastecimiento histórico. El presidente Nayib Bukele reconoció que a raíz de la problemática entra en debate la aprobación de una ley general del agua, en el que se garantice sea un bien público, además de que se debe mejorar el servicio que anda, brinda a la población. Doris Chicas, TCS Noticias.